¡Buenos días! ¡Buenos días! La presidenta de Recursos Ensinal, que nos acompañe esta mañana para hablar un poquito sobre lo que es esta empresa minera y el proyecto social y el proyecto ambiental que vienen desarrollando en la comunidad donde están ubicados. ¡Buenos días! Un gusto y un placer que tengan. ¡Buenos días, Nicaragua! Giovanni, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Canal 12 por la oportunidad de poder compartir esta gran iniciativa que ha sido una travesía espectacular desde su nacimiento con un enfoque ambiental y un desarrollo social comunitario. Hasta ahora, como lo decías, convertirse en una empresa de minas que estamos seguros que lideraremos la parte de minas influyendo en una tecnología amigable con el medio ambiente y producir oro verde, oro limpio, sin contaminantes. Algo que siempre se ha venido trabajando en Nicaragua es que las empresas mineras tengan una conciencia social, pero sobre todo una conciencia ambiental. Sabemos que la parte social la pueden tener porque ellos trabajan con todas las personas que habitan en la zona y buscan cómo desarrollar el progreso en la zona. Pero la parte ambiental ha sido que muchos de los diferentes organismos o personas que trabajan en el medio ambiente critican las partes mineras. Algo que ustedes vienen haciendo es tener esa conciencia ambiental y sobre todo trabajar en pro del medio ambiente y desarrollando la comunidad. ¿Cómo lo hacen? Lo que pasa es que Encinal nace con un principio ambiental. Uno de sus socios fundadores, el señor Bill Dumont, pertenece a una comisión de las Naciones Unidas llamada UNEP. La UNEP trabaja específicamente cómo erradicar el mercurio, cómo eliminar el mercurio que está presente en los lagos y mares a nivel mundial. Entonces ellos hacen una gira y llegan a Nicaragua hace cinco años, donde hacen estudios en todos los mares, ríos de Nicaragua y encontrando mucha presencia de mercurio. Mucho de ello viene de la pequeña minería, de la forma como ellos laboran, cómo implementan sus técnicas. Entonces toda cantidad de mercurio se va hacia los mares y ríos. Entonces hacen el recorrido en Nicaragua y se encuentran con San Juan de Limay, que es municipio de Estelí en el norte. Toda esa zona pues comienzan a estudiarla y él se enamora de San Juan. Él tiene cinco años de vivir en el país. Sus dos primeros años vive allá. Se comienza a desarrollar lo que es el proyecto ambiental, porque de saber cómo es que sale el mercurio de la pequeña minería. Entonces comienza la travesía de poder incursionar en tecnología amigable con el medio ambiente. Y se diseña la primera máquina a nivel del mundo que recupera el 99.9% del mercurio que queda en las lamas, que es el residuo que queda del trabajo de la pequeña minería. Entonces iniciando con eso y comienza a tener mucho contacto con la comunidad y mucha aprobación. Es un municipio de 21.000 habitantes, una comunidad bastante pobre, de hecho la más pobre de occidente de la región. Entonces se comienza a desarrollar proyectos sociales comunitarios de impacto. Electrificación, acceso a agua potable a través de construcción de pozos, incidir en la educación ambiental. Entonces comienza la iniciativa a decir, ¿cómo podemos ir más allá de solo implementar estas actividades? Bueno, la forma era incursionar en el mundo de la minería. Y ahí es donde Recursos Encinal, después de décadas, permite a Recursos Encinal, le dice, quédense trabajando una oportunidad para laborar en la comunidad. E iniciamos a hacer las solicitudes de concesiones al gobierno, donde hoy actualmente tenemos cuatro concesiones, que son de las comunidades de San Juan de Limay. Tenemos la Grecia, los colorados, Monterredondo y San Juan de Limay Norte. Entonces así es que comienza con un fundamento y una base ambiental que la seguimos sosteniendo, porque luego de eso instalamos el plantel de oro limpio, donde tenemos dos máquinas más, que es para procesar oro, que viene de la pequeña minería, y recuperar el oro con un producto biodegradable. Siempre hemos trabajado, durante cinco años, en una empresa joven, que hemos estado en proyectos pilotos y gracias a Dios estamos iniciando la puesta en marcha de la producción y recuperación de oro con dos tecnologías que son la gravimetría y flotación, utilizando productos biodegradables. Significa que ustedes cuando nacen, mejor dicho, cuando viene este caballero a nuestro país, se enamora de San Juan de Limay y le encanta lo que es la zona en esta parte de Estelí, él mira un trabajo adecuado para tener un progreso, no solo en la comunidad, sino también en la parte empresarial, que viene a desarrollar dos ámbitos, viene a desarrollar la economía de la zona y también viene a desarrollar la parte minera en la zona, pero sobre todo con una conciencia. Algo que me estabas comentando es de que el énfasis también que están haciendo es la igualdad de género en este aspecto y sobre todo sabemos que muchos hogares, son muchas mujeres las que trabajan, se tienen que levantar muy temprano a buscar el alimento, el pan de aire cada día para su hijo y proveer a la familia. Y esto viene a beneficiar a la comunidad, porque además de trabajar en la minería, también ayuda a capacitarlo. Me comentabas que están buscando la forma como capacitar para que ellos también tengan que ir y crear estas bellezas que hoy nos están enseñando para acá. Así es. La verdad que sí, uno de los valores que hay en la empresa es la igualdad de género, la oportunidad que nos dan a la mujer el valor, bueno, comenzando con la oportunidad que me han dado a mí de dirigir la empresa, un proyecto tan hermoso. El 30% de las trabajadoras de la empresa son mujeres y mujeres que también son de San Juan de Limay. Tenemos a nuestra jefa de obras civiles, que es ingeniero civil, que es de Limay, es mujer, nuestra ambientalista, ingeniera ambientalista también es mujer, nuestra administradora, nuestra directora de gestión humana, la parte legal, etcétera, etcétera. Entonces, esta oportunidad nos ha dado este valor que tenemos y poderlo llevar más allá. Queremos trabajar, hemos venido desarrollando trabajo con mujeres, pero queremos trabajar en implementar, en diversificar, en que la comunidad no solo dependa del proyecto de recursos en Sinal o en sí de la minería, sino que ellos puedan ser autosostenibles. Ese es el legado que estamos segurísimos que en Sinal va a dejar en la comunidad. Ellos, Limay se conoce por, es famoso por las gorditas de marmolina. Entonces, ahora para el congreso que estuvo la semana pasada, nosotros trajimos a exposición muchas obras que ellos hacen, esto es a mano, tallado a mano, y de verdad que vale la pena, son gente que necesitan que se inviertan en ello. Entonces, estamos viendo poner en marcha un taller para invertir y poderlo desarrollar y sacar toda esta obra hasta fuera de Nicaragua, ¿verdad? Y también trabajar con mujeres, que sabemos que la mujer es sustento muchas veces del hogar. En este aspecto, ustedes están siendo incidentes y también están siendo pioneros en la parte de trabajar directo primero con la comunidad, de desarrollar lo que es la comunidad y luego empezar a trabajar un proyecto en el aspecto de buscar los recursos en la parte minera. Porque casi siempre es lo contrario, casi siempre empiezan primero a desarrollar la parte minera y después empiezan a desarrollar la parte de la comunidad y la parte social. Ustedes empezaron primero desarrollando todo un ambiente socio-económico y valga la organización social en la comunidad, que también beneficia a la comunidad. Una comunidad feliz hace un mejor trabajo y hace un desarrollo de la zona. Y eso es algo que ustedes quieren hacer en esa obra de la imagen, me imagino. Sí, la verdad es que la gran bendición que tenemos como empresa es haber tenido un 100% de aprobación de la comunidad. Sin ellos, la empresa no sería. Así es. La verdad, ellos nos abrieron las puertas y nos dijeron, tenemos necesidad, queremos una empresa que pueda porque Recursos Vincinales es un municipio rico en recursos naturales. Entonces, que nos hayan dado la oportunidad la comunidad 100%, los líderes comunitarios, las autoridades locales, la alcaldía. La alcaldesa es una mujer tremenda que nos ha apoyado mano a mano y también el gobierno central porque gracias a la oportunidad que nos dieron, nos han dado con nuestras concesiones, el hecho que nos han permitido durante 5 años estar desarrollando proyectos pilotos para lograr impactar en la pequeña minería o minería artesanal que gran porcentaje del oro que ellos extraen, pues interviene en la economía y en la exportación de nuestro país. Entonces, estamos muy agradecidos porque es una empresa que se debe a la comunidad primero en nuestro lema y así inició, así continuaremos y seremos autosostenibles trabajando en conjunto. Tenemos muchas expectativas, muchos deseos de llevar a una gran escala a la empresa. Estamos iniciando, como lo decía, con un plantel de producción de oro limpio con nuestras concesiones, pero estamos seguros de que vamos a... Estamos pronosticando 2.500 empleos mediano-largo plazo y ser... Cambiar el estilo de vida de la comunidad. Y eso va en conjunto. ¿Y qué hacen en esa zona o piensan también... Bueno, ahorita, como bien mencionado, pues es un proyecto piloto, pero un proyecto piloto que se va desarrollando, ya son más de 5 años, son 5 años que están trabajando y esto va a tener un desarrollo y se va a lograr el objetivo que es lo que se piensa hacer a mediano o a largo plazo. Pero me imagino que también quieren expandirse o solo van a caerse en la zona de Estelín, en San Juan de Limay, para desarrollar toda esa zona, o tienen otros puntos también focales para poder desarrollar la parte minera, la parte social también. Sí. El plantel lo tenemos en una de las comunidades que se llama La Grecia. La intención es que conforme vamos desarrollando nuestras concesiones en la parte de exploración, logremos implantar o poner otros planteles en las concesiones. De verdad que las máquinas que nosotros tenemos en particular, la máquina verde que es para la eliminación del mercurio, la ponemos, decíamos en el congreso pasado, lo decía el director de minas, es una minería para todo, la intención es trabajar de la mano y poner a la orden nuestra máquina para ir alrededor de Nicaragua y poder eliminar todo ese mercurio que existe. Estoy seguro que se van a dar joint venture o en conjunto con el gobierno o otras instituciones poder trabajar de la mano, porque tienes que tener una concesión para trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos nuestras concesiones, estamos iniciando en San Juan de Limay, pero no dudo que nos podamos expandir y por qué no cambiar la calidad de vida de las comunidades rurales de nuestro país. Comenzar, hay algo fundamental de los proyectos sociales que nosotros estamos ahorita en el tema de acceso a agua, en el tema de la parte de los caminos, electrificación, hay algo en lo que queremos incidir y estamos trabajando un proyecto para ir más de la mano con la educación ambiental. Poderle llevar a los niños del municipio, en las escuelas, en los institutos, una educación ambiental, amor a la naturaleza, al medio ambiente y uno de nuestros valores también es protección a los animales. Entonces, ese es un proyecto arduo que tenemos y estamos dando grandes pasos que visualizamos que San Juan de Limay va a ser la comunidad más limpia del país y eso lo vamos a expandir por toda la región. Y en este congreso que se llevó a cabo en Minería, pues ustedes dieron a conocer este gran avance de la tecnología enfocado en la minería y sobre todo enfocado también en ayudar a la parte de la salud, porque es algo que se ha venido trabajando a lo largo de muchos años y en Nicaragua ha sido incidente también la parte del Ministerio de Salud es enfocar un poquito con la parte de lo que es lo que limpia, que es la parte del mercurio, que es algo muy importante, que hay que tener sobre todo la seguridad correcta y adecuada para saberlo manejar y en nuestro país hay mucha minería artesanal, lamentablemente, y eso afecta porque no saben cómo trabajar, obviamente no se sabía, no existía una máquina, ustedes la tienen, y eso cuenta para brindar este apoyo y ayuda a la artesanía artesanal también que existe todavía en San Juan de Limay, pero que también va de la mano para el desarrollo comunitario y desarrollo de la minería. La meta de, lo decíamos en el Congreso, y que nos nombraron como una de las empresas que estamos implementando tecnología amigable con el medio ambiente para hacer una minería sostenible y en salud, es decir, erradicar el mercurio que se utiliza en la pequeña minería es una de nuestras grandes misiones y sabemos que es el del gremio minero, entonces incidir en la salud, la oportunidad que nos han dado, después de este Congreso estamos clarísimos de que tenemos un compromiso mucho más elevado de poder llevar esta cultura y sacarla de Nicaragua, y sacarla de Nicaragua y saber de que podemos cambiar, transformar, eliminar el mercurio y la calidad de vida, estar expuesto al mercurio como lo hacemos en la pequeña minería que está ahí en contacto con tu cuerpo, va directamente a nuestros riñones, afecta directamente a nuestra salud, entonces nosotros queremos que este tipo de tecnología se convierta en algo realmente natural en el mundo de la minería tradicional, y lo hablábamos en el Congreso, entonces la oportunidad está gracias a la comunidad, gracias al gobierno, gracias a todos los colaboradores que nos debemos a recursos en Sinal, y esta empresa va para largo con un proyecto autosostenible. Nosotros lo queremos felicitar de parte de Buenos Días, Nicaragua y Canal 12 por este desarrollo que vienen haciendo en la zona de San Juan de Limay, y también para desarrollar la minería en la parte también ambiental, y sobre todo aprovechar los recursos que ofrece nuestra tierra, pero de una forma, con una conciencia adecuada y correcta, sobre todo dándole el apoyo a la comunidad, que es algo que se requiere para poder desarrollar la zona, qué bueno que ahora el recurso en Sinal viene con este gran proyecto, y sobre todo ayudando a la comunidad, primero enfocada en la comunidad, y luego desarrollando los recursos mineros que también ofrecen nuestro país, y aprovecharlo de la forma correcta y adecuada, y ayudando también a la salud de la zona, evitando que pasen situaciones muy lamentables con el recurso de lo que es la parte del mercurio. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, en Buenos Días de Nicaragua, un gusto y un placer, saludos a toda la gente de San Juan de Limay, saludos a todo el norte de nuestro país, a Estelí, que siempre son fieles televidentes, Buenos Días de Nicaragua. Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días